¡Hola Superbikers! Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia y significado detrás del emblemático logo de Kawasaki, conocido como Rivermark. Así que sin más prámbulos, comencemos. Para entender la raíz del Rivermark, o en español marca de río, retrocedamos el nacimiento de Shosho Kawasaki en 1836. Involucrado desde joven en la industria marina, sobrevivió a desastres marítimos, lo cual inspiró a modernizar los barcos y fundar Kawasaki Dockyard en 1878. Y tras algunos altibajos, se consolidó durante la Guerra Sino-Japonesa en 1894. Kawasaki diversificó sus productos posguerra mundial, pero la depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial trajeron desafíos para él. A pesar de la construcción de aviones de combate en la guerra, la compañía enfrentó problemas financieros. La posguerra vio la retirada de construcción naval y la expansión de motocicletas, puentes, túneles y más. A su vez, el logo de Kawasaki ha experimentado rediseños importantes desde 1961 hasta la actualidad. Este logo pionero de 1961 hasta 1966 consistía en un emblema gráfico con un logotipo y una bandera. La paleta monocromática de fondo se equilibraba con detalles en naranja y rojo de la bandera, que representaban un símbolo japonés. Esta elección de colores era una celebración a la herencia y al legado de la marca. Además, el nombre de Kawasaki, ejecutado con una elegante tipografía sans serif, escrita a mano y en color blanco utilizaba solo letras mayúsculas. Este texto estaba colocado en la parte superior del emblema, entre las delgadas líneas blancas. Este logo de 1961 a 1967 era más que una simple imagen. Era una representación interesante y elegante del perfil y las raíces de la compañía. La forma estilizada, similar a un ala, del emblema era moderna y fuerte, diferenciándose de cualquier otro diseño y haciendo que la identidad visual de la marca fuera única y destacada. En 1967, Kawasaki introdujo un logo que sigue siendo emblemático hoy en día. Este cambio marcó una transición hacia un diseño más conciso y basado en un logotipo de una sola palabra. El elemento principal de este nuevo logo era la letra K masiva, ejecutada en un audaz color rojo escarlata, el cual es el primer color asociado con Japón. Este logotipo de palabra se colocaba debajo de la letra K y presentaba una fuerte tipografía sans serif. Simple y tradicional, pero a su vez robusta y poderosa. La combinación de colores negro y rojo acompañados por un fondo blanco formaba una paleta tricolor clásica. En este esquema de colores representaba la imagen de una marca fuerte, respetable y apasionada. Estos tres colores no solo eran una expresión de la imagen de la marca, sino también una celebración de la historia y de la herencia japonesa de Kawasaki. El rojo, el negro y el blanco se convertían en un tributo visual a la reputación sólida y a los valores arraigados a la cultura japonesa. Moviéndonos hasta el 2014, Kawasaki rediseñó su logo para hacerlo más minimalista, pero sin perder su esencia. Este logo presenta un logotipo de palabra ejecutado en una tradicional fuente sans serif helvética, que es simplemente audaz y pulida. Se coloca dentro de un rectángulo negro y barras verdes en la parte inferior. La paleta de colores del logo de Kawasaki es versátil y juega un papel clave con su diseño. El logotipo de palabra utiliza negro o blanco, según el fondo que puede ser verde, negro, rojo o blanco. Este ingenioso uso de colores adecuados hace que incluso el logo más simple se vea único y memorable. Más adelante, en noviembre del 2020, Kawasaki Heavy Industries anunció planes para abrir una división específicamente enfocada en su negocio de motocicletas. Kawasaki declaró que era el momento adecuado para adoptar el famoso Rivermark, como símbolo de su identidad corporativa. Este nuevo logo es una interpretación altamente estilizada del kanji japonés para la palabra kawa, que significa río. Inicialmente, este distintivo logo adornaba las banderas de los barcos propiedad de Kawasaki Shipyard en el siglo XIX, el precursor de Kawasaki Heavy Industries. Un símbolo que abarca más de 120 años de herencia, representando ingeniería que explora desde el mar, la tierra, el aire e incluso el espacio, y representa un retorno a las raíces de la empresa, reflejando su conexión con la historia y la esencia de Kawasaki Heavy Industries. Más recientemente, el logo ha encontrado su lugar en los proyectos especiales y más representativos de Kawasaki. Orgullosamente, la Rivermark adorna la parte frontal de la ZX-10R, siete veces campeona del mundo en World Superbike y también en las supercargadas H2 y H2R, presentadas por primera vez en el 2015. Si bien es un símbolo que se remonta al pasado, su presencia en proyectos de élite actuales demuestra la continuidad y la importancia que Kawasaki otorga a su rica herencia japonesa. Este logo redondo, simple pero efectivo, se convierte en el principal símbolo identificativo para los esfuerzos combinados de las diversas empresas de Kawasaki y sus productos variados. Desde su fundación, Kawasaki siempre ha aspirado a estar a la vanguardia de la tecnología, y por eso han tomado el Rivermark como un símbolo de deseo continuo de Kawasaki de seguir adelante, de llegar aún más alto, esforzándose continuamente por alcanzar y superar los límites. En resumen, Kawasaki, establecida en 1896, se ha convertido en un referente confiable en la industria de las motocicletas. Su logo, el Rivermark, no solo encarna la rica historia de la compañía, sino también su visión hacia el futuro. Y estaremos atentos para ver cómo Kawasaki cumple las altas expectativas que ha establecido para sí mismo. Y aquí termina este recorrido histórico que nos deja en claro el verdadero significado de las aspiraciones y la grandeza detrás del logo Rivermark de Kawasaki. Y si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para más contenido emocionante sobre motociclismo de velocidad. Nos vemos en el próximo video.